¡Hola, Vice City! ¿Cómo te sientes, ah? Yo personalmente me quiero asesinar. Mi esposa es tremenda gorda y nunca me hace el amor. Me estoy cingando la secretaria y nunca pago mis taxes. ¿Pero qué importa eso? Aquí tenemos la música que tú quieres oír en la emisora número uno de Vice City. ¡El radio espantoso! Entonces me quedé pensando, esto te haré una buena iniciativa para ti. Si te enviaré mi bicicleta, puedes decirle que Paul tiene la seguridad. ¡Vamos! 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 This is Radio Control. We got problems downtown. Backup requested. This is 4754. I got contact. This is Radio Control. 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 this is Radio Control.